Hola, soy Sara y este es mi recurso en 180 segundos. El recurso que voy a utilizar son los pentominós. El juego de los pentominós es un rompecabezas geométrico cuyas piezas son llamadas pentominós. Estas son figuras planas formadas por cinco cuadrados, unidos de forma que tengan al menos un lado en común. Además, existen doce tipos de pentominós y, como su forma se asemeja a las letras del alfabeto, los nombramos con una letra en mayúscula. Encontramos la V, la N, la L, la T, la Y, la X, la Z, la F, la U, la P, la W y la I latina. Los contenidos que se pueden trabajar con este recurso serían el razonamiento lógico, la visión espacial y las áreas y los perímetros. Los objetivos que me he propuesto son que los alumnos sean capaces de construir una figura con unas medidas determinadas. Así como que desarrollen de forma divertida la visión espacial a la hora de tener que elegir las piezas para formar dicha figura. A continuación, vamos a explicar una actividad que se puede llevar a cabo con este recurso. Se llama Construyendo Figuras. Los alumnos por grupo realizarán las figuras geométricas planas que se les hayan asignado, junto con las medidas dadas. Por ejemplo, vamos a realizar un rectángulo de 3 por 20 unidades. Gracias. 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 Gracias.